Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al hermoso canal de Jardinería, les habla Jennifer y hoy vengo con un nuevo video, espero que les guste y que me acompañen hasta el final. Mis amigos, miren, les quiero mostrar, hoy está lloviendo, prácticamente está lloviendo mucho, miren mis plantas están mojándose, están recibiendo el agua de lluvia y por aquí les quiero mostrar, miren mi plantita que planteje día, miren su flosita ya abrió una hermosa. Miren, está muy linda, la puse aquí, le da unas horas de sol en la mañana, bueno cuando sale el sol y bastante iluminación. Aquí está mi tato colgado, aquí también se moja una parte y aquí está el segundo burrito que él sí se está mojando porque le gusta mucho el agua, miren. A él le encanta mucho el agua, entonces por eso se está mojando. Ahí se me arruinito también, por ahí abajo está la begonia que ya se moja y le gusta mucho el agua porque está muy bonita ahí donde la puse, miren. Está muy bonita ahí. Por aquí también puse los pendientes de la reina, miren. No le cae mucha agua, solamente una pequeña brisa, miren. Y aquí están mis suculentas también que no se mojan mucho, también una pequeña brisa, miren. Bueno, está mojando un poquito la cámara, todo el celular. Aquí miren cómo va mi pétalo en cuaraguayense. Sigue bonito. Y les muestro, miren, allá están mojándose mis plantitas. Mis cactus también se están mojando, miren. Hoy se están mojando, pero ya si sigue lloviendo ya más tarde los entro porque no quiero que se me vayan a dañar. Entonces ahí, ahí están recibiendo el agua de lluvia. Bien. Ya están mis bromelias. Una de ellas se ve como rojita ahí, ya está floreciendo. Ahí está mi veranera recibiendo agüita, mi palmera. A ellos les encanta el agua de lluvia. Miren. Ahí están mis clavelinas también, miren. Están florecidas a pesar de que se está lloviendo demasiado. Miren. Están florecidas, tienen una hermosa floración. Igual que la veranera también tiene una florcita por ahí. Acá tengo la otra veranera, no ha florecido, pero está creciendo mucho por la lluvia, miren. Y aquí estoy recogiendo el agua, el agua que, para regar mis plantas, miren. Como les digo, yo riego con agua de lluvia. Entonces ahí tengo mi agua para regar mis hermosas plantas. Yo te lo dejo ahí con el sonido de la lluvia, miren. Que les gusta mucho el agua, miren. Miren, hasta el mismo. Miren. ¿Cómo es que se llaman? Los helechos. Los helechos les encanta mucho el agua. Ahí están muy bonitos, a ellos les encanta el agua. Miren, mi cuerno de alza está hermoso, grande y hermoso. Les voy a mostrar más de cerquita aquí la bromelia, miren. Ya empezó a florecer, qué linda. Y aquí sigue todavía la flor, miren. No se ha marchitado todavía. Dura mucho esta florcita. Ahí está la epíxia también, miren, bien florecida. Aquí está también la cuna de Moisés, grande, miren. Qué flores tan bonitas que tiene. Acá tiene otra, miren. Están muy bonitas. Miren mis cactus que ya están emparamados, miren. Yo creo que ahorita ya apenas estando, los voy a entrar y no los voy a dejar que se mueven más, porque se me pueden podrir. Miren cómo quedó, está emparamado el viejito. El viejito que está muy grande, miren. Estos días ya necesitan un cambio de materita. Y aquí está el corona de espinas. Y mi árbol de tomates. Todavía no he podido comer un tomate, pero ahí están. Muy pronto los voy a hacer, para cogerlos, para cosechar y hacer un delicioso jugo con esos tomates que están ahí. Bueno, mis amigos, yo creo que hasta aquí les dejo el video. Miren cómo está el cielo de oscuro, porque creo que va a seguir lloviendo. Entonces, hasta aquí el video, mis amigos, espero que me hayan acompañado hasta el final. Que me acompañen hasta el final, que les guste, que les den like, que se suscriban. Y hasta un próximo video, amigos. Adiós. Adiós.